...al móvil. Nos vamos a las calles a ver cómo nos estamos preparando para... Bueno, arranca la etapa final, la decisiva del proceso electoral. Debate este fin de semana. ¿Habrá interés en la gente en el debate? Mirar a la gente el debate. ¿Se habrá enterado que hay debate? Bueno, Marcia, adelante. Gracias, Gonzalo. Estamos en la plaza. Estábamos viendo por ahí el movimiento en las paradas colectivas porque están trabajando los muchachos de Com. Así que vamos a ver qué densidad tenemos y cuánta gente podemos estar evaluando por el tema del debate. Vamos a ir acercándonos a algunos usuarios. Bueno, te molesto dos segunditos, estamos en vivo. Bueno, ¿qué expectativas hay por el debate del domingo? ¿Estás al tanto? Sí, sí, estoy al tanto. Mirá, yo creo que con respecto al debate, sirve por ahí para formar alguna opinión para quienes no... por ahí no tienen una decisión del voto. Pero bueno, yo creo que esta campaña ha sido muy fuerte, sobre todo en el tema de las redes sociales. Ha sido una campaña hecha en redes y bueno, por ahí parece que el debate sirve más para una cuestión más de espectacularización quizás de lo que está haciendo este camino con respecto a lo que ha sido el resultado de las PASO, primero, últimas cartas de los candidatos, segundo, bueno, también como una forma quizás de visibilizar un poco más, digo, ¿no? Con respecto, ¿no? Pero me parece que ha sido bastante mucho más fuerte en las redes quizás y eso juega un poco más que por ahí visibilizarse en televisión, ¿no? Bueno, ¿la gente más joven crees que lo va a seguir incluso más por las redes? ¿Cómo va siendo el impacto de cada una de las declaraciones de los candidatos? Y, o sea, más allá de la televisación me parece que en estas cosas juega mucho lo que son las redes sociales, más que nada el Twitter o el Instagram con los hashtags, digamos, se va a seguir atentamente. Ayer estaba siguiendo el debate entre Lámenz y La Reta y más allá de la televisación están constantemente en las redes sociales desde los mismos community managers de los candidatos hasta la misma gente tuiteando y retuiteando lo que van diciendo en el momento, así que creo que las redes son las grandes protagonistas más allá de los debates en esta campaña, ¿no? ¿Cuántos años tiene, Marce? Gracias. Bueno, acá encontramos uno casi con mucho conocimiento, te diría, de lo que va a ocurrir el próximo domingo. Vamos a preguntar a la gente, seguimos acá en la parada de colectivos. Por serio, no le molesto, dos segundos, estamos en vivo. ¿Está al tanto de que se viera un debate el próximo domingo? No había escuchado nada, no, no escuché nada. Bueno, ¿hay alguna expectativa para...? ¿Lo va a ver? ¿Lo va a seguir? No, lo voy a ver. ¿Lo va a ver? Sí, quiero ver qué pasa. A ver qué dice acá el candidato. Claro. Bueno. Yo ya tengo que candidato. Usted no tiene candidato, bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos acá preguntando a la gente. Señora, estamos en vivo el próximo domingo, se viene el debate. ¿Hay expectativas? ¿Lo va a haber? ¿Quién debate? ¿Debate los candidatos a presidente el próximo domingo, 27 de octubre? Sí, no sabía. No estaba informada de eso. Pero bueno, que gane el que... ¿Lo va a estar viendo el domingo? Sí, sí. Ahora que sé, sí. Seguramente que sí. Lo voy a ver. Bueno, muchas gracias, seguimos. Señora, ¿está al tanto el debate el domingo? Sí, algo sé, pero no hablo. No hablo, no. ¿Lo va a seguir, por ejemplo, por tele? Sí, sí. Por lo menos nos gusta seguirlo, sí. Porque todos los hemos seguido. Y bueno, ahí se ve la verdad, se ve la razón. Hemos pasado tantas ya. Para ver qué promete cada uno. ¿Qué le vamos a hacer, no? Prometer, prometen. El tema es que cumplan. Mienten, mentir, mienten, ¿no? No han hecho la comunión, no han estudiado el catecismo. ¿Qué va a ser? Bueno, muchísimas gracias. Hemos pasado varias ya. Ahora que seguís pasando. Bueno, la opinión también de todas las edades. Casi con resignación, ¿sí? Sí, sí. Claro, sí, 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 sí. Casi con resignación. Bueno, ese es un poco más en el primer joven con el que hablamos, ¿no? Claro, el primero, digamos, que nos hablaba hasta de cómo se seguía con los community managers y ahora en este caso... Un comprometido, claro, sí. Claro, la gente más grande que por ahí no tiene posibilidad, que no tiene información o que no tiene por ahí el acceso a las redes sociales, donde decía el primer entrevistado que teníamos que sí, lo seguía, no mucho Twitter, mucho Instagram y por ahí no está la cuestión palpable, carnal, el cara a cara, que en otros momentos era de esa manera, ¿no? Hoy tiene otros aditamentos, indudablemente. Claro, y tiene más historia. Claro. La gente también. Claro. Pasó de estas varias, ¿no? Tiene más historia, más vivencias, más promesas en el lomo, te diría. Esto de que prometer, sí, siempre escuchamos promesas. El problema es después. Claro, sí, sí, sí. El problema es el después, la posibilidad, la viabilidad de poder hacerlo. Sí. Bueno, ¿cuántas hemos escuchado? ¿Se acuerda del salariazo y la revolución productiva? Claro. Mire qué es Logan. Corazón del menemismo, ¿no? Hablando de menemismo. Totalmente. Bueno, y tantos otros que vinieron, por supuesto, después, ¿no? Habrá estado al derete, así, escuchando eso mismo, ¿no? Claro, bueno, está, tal cual, tal cual, ahí está, y ahí anda dando vuelta al derete. Bueno, lo que vemos que... ¿Quieres preguntemos a alguien más joven? Vamos, vamos, vamos. Dale. Vamos, ¿te lo estoy pando? ¿Nos vamos metiendo? Vamos. Bien, qué lindo sol y qué lindo viernes, Marce. Hermosa está la plaza. Sí, no, está espectacular, espectacular. A ver, un adolescente estudiante que no sé si está en edad de primer votante, estamos en vivo. ¿Estás saltando el debate? No. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes posibilidad de votar? ¿Qué edad tenés? 14. Ah, sos muy chiquita, todavía no tenés posibilidad de votar. Bueno, el domingo va a estar desarrollándose el debate con los candidatos a presidente. ¿Vas a estar viéndolo con tu familia? Supongo que sí. Bueno, ¿te interesa la política? Más o menos. Bueno, hemos tenido casi todas las edades, sigo acá con el señor, sigo una parada acá. Verás que se ha desviado el tránsito, la misma gente de CON, por eso hace difícil de que puedan llegar a seguir pasando los colectivos, pasan algunos, de hecho van a levantar el conito y va a venir el 9. ¿Y por qué se cortó, Marce? Bueno, antes que, estaban haciendo unos controles hasta hace un ratito, no sabemos todavía de qué es, de hecho, la presencia de CON y parte de la policía. Claro. ¿Cómo? Digo que por constitución no se podría doblar hacia San Martín. Claro, exactamente. Lo único que tienen permitido el paso son los colectivos, de hecho recién acabo de doblar el 9, viniendo de constitución. Después preguntemos a ver qué pasa ahí. Dale, dale, dale. Ya en un ratito nos llamamos. Uno más, señora. Vamos, vamos, vamos. ¿Esto va a estar al tanto del debate el domingo? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Lo va a seguir televisivamente? Sí, sí, para escuchar las propuestas. Sí, sí. Bueno, ¿está entusiasmada ahora con esto del 27 que se viene, las elecciones, ahora el debate? Sí, porque tiene que ser como una fiesta democrática, a pesar de todo lo que estamos pasando y que, por un lado es duro, por otro lado, se han hecho muchas obras, pero bueno, sí, lo vamos a vivir como una pequeña fiesta, la democracia es una fiesta. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, recuperando ese sentido, lo que es una verdadera fiesta cívica de la democracia, es un verdadero placer, sobre todo, digamos, para las generaciones más nuevas, no lo notamos mucho, pero los mayores, digamos, este proceso de 36 años de no interrupción afortunadamente de la vida cívica no deja de ser una verdadera fiesta. Y ya está bueno decir esto, que más que debate es casi la exposición de cada uno de los candidatos, ¿no? Porque cara a cara no se confronta, así que cada uno tiene sus tiempos, sus reglas para pronunciarse y demás, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a ver si alguno se sale del molde, ¿no? Sí, que mete la pata a alguno, por ejemplo. ¿Cuál es el motivo del corte? Por el tema de Pepe, que está trabajando acá. Ah, bien, claro, hay cortes, sí, en la otra cuadra. Bueno, bueno, entonces, salvo los colectivos, el resto no puede pasar. No, solamente los colectivos. ¿Por cuánto tiempo, Marce? Bueno, ¿por cuánto tiempo se sabe? Hasta el mediodía. Hasta el mediodía, entonces, bueno, atención a los que vengan por calle Constitución, que no pueden doblar por San Martín, sino que van a tener que seguir precisamente por Constitución, pasándola a la catedral y recién seguramente si tienen que doblar para el sector centro-este, van a tener que hacerlo por la calle Rivadavia, por ejemplo. Claro, claro. Por claro, por calle Colón, aún es Colón, es así. Sin ser malo, ¿no? Pero, ¿podría haberse hecho esto en horas de la madrugada, por ejemplo? No lo sé. No sabemos si fue una emergencia de Pepe. Ayer también estaba cortado. Una hora o fue algo programado. Bueno, la verdad que el horario sí lo programaron un viernes, en mediodía, en pleno centro. Pero bueno, creemos que es una emergencia seguramente. Sí. Esto y hay otros cortes. Bueno, esto por lo menos hay organización del Estado ahí. Está el EDECOM, está la policía. Controla. Pero a mí me llaman la atención algunos cortes que realizan en determinadas calles por allí porque viene un camión a descargar cemento. Claro, algo privado, digamos. Claro. Y no hay nadie, ninguna autoridad. Porque se corta, claro. Porque se corta, ¿no? Y por ahí es a las 12.30 y dice, ¿y haremos un lío? Sí, señor. Y la verdad es que uno dice, bueno, habrán pedido el permiso correspondiente. Que se informe. Claro. EDECOM tiene el parte diario de cada corte, que nosotros siempre lo damos, que está muy bueno eso. Sí, claro. Porque el que salga no va a ir por esa intersección. Pero pasa que, lamentablemente, el recorto es un embudo del centro, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, tracciona mucho. Bueno, Marce, muy bien. Hemos tenido varias opiniones allí sobre lo que se viene este domingo, las expectativas. Hemos tenido gente que no estaba enterada de que se venía el debate, gente muy informada. Bueno, está bueno, ¿eh? Hay de todo. Está bueno, bueno. Y por suerte tenemos una buena con el compañero caparógrafo, que hemos salido al canal caminando. Porque con este embudo que tenemos, te digo que ahora está difícil conseguir estacionamiento. Sí, claro. Marce, en un ratito volvemos. Bueno. Cómo no, abrazo grande a todos, asesinos. Gracias. Bien.